Hola que tal amigo, les saluda su amigo Juan Cocón, escritor y promotor cultural artístico y hoy estamos celebrando un día muy especial, el cumpleaños de mi gran amigo y maestro Fernando Marinero el cual le envío un fuerte abrazo, ojalá que en este momento esté disfrutando junto con toda la familia de su gran onomástico, y quiero leerles algo que me gustó mucho de su libro el cual estoy muy contento por darme el honor de escribir su gran trayectoria artística de un artista fuera de serie, quiero compartirles algo todo empezó con el nacimiento de Fernando Marinero siendo un bebé recién llegado del cielo, irradiando una luz difícil de opacar con mucho amor y cariño fue recibido por los brazos de sus padres dándole la bienvenida y bautizándolo en la tierra escondida de Playa Vicente, estado de Veracruz desde el plano espiritual había elegido a los padres indicados así como el lugar al que llegaría, donde experimentaría la pobreza para que en su momento la transformara en riqueza a través de un trabajo duro guiado por su padre con la mira de que cuando creciera no se dejara doblegar ante las adversidades de la vida sus recuerdos giran sobre palabras autoritarias y hasta cierto punto violentas que su padre le decía cada que veía a su hijo desobedecer una orden suya con el tiempo descubriría que esas palabras le ayudaron a tomar las mejores decisiones de su vida hasta consagrarse como el artista que es actualmente es importante dar a conocer cómo nace el espíritu por la danza en Fernando Marinero para ello nos tendremos que trasladar a la tradición de los días 1 y 2 de noviembre durante esas fechas los habitantes del pueblo de la cuenca del Papaloapa se celebraban las fiestas de todos los santos así como las danzas de muertos toshoho altares que tienen un significado profundo en la conmemoración de los santos desconocidos que fueron algunos personajes que durante su historia hicieron acciones altruistas y por ello al pasar de tiempo fueron considerados santos a causa de dedicar su vida a la justicia y a la libertad a su memoria se celebran las fiestas de los santos no canonizados coincide que al tercer día de estas fiestas la familia Ochoa y Rincón continuaban celebrando el nacimiento de Fernando Marinero acontecido el día 3 de noviembre de 1959 nuevamente hay que resaltar que no fue casualidad que llegara por estas fechas en el paraíso escondido de la cuenca del Papaloapa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!